El capítulo 101 ya está disponible en español, por favor ve a Kakashi Vine, te espero, después vienes acá y platicamos de las primeras impresiones que pudiste tener y te espero mañana o quizás en unos días con el análisis completo de todo lo que se vio esta vez. Ve a Kakashi Vine, te espero, te voy a dejar enlaces para que vayas y cheques el episodio. Está en HD y de verdad yo pienso que es uno de mis mejores trabajos, es uno de mis mejores videomangas, en serio, de mis mejores videomangas. Así que ve, de verdad es de mis mejores videomangas, ve con toda confianza, luego regresas acá, ok. La verdad es que no sé cómo empezar esas primeras impresiones, estoy, estoy en shock, de verdad. Apenas salió el capítulo fue como que pedazo de capítulo, Eren contra el Titán Martillo, por fin lo vimos. Por fin vemos al martillo de guerra, pero es una sensación rara. La primero es el trabajo magistral de Hajime Isayama, hay que reconocerle algo a este hombre, que es el dramatismo de la, perdón, el dramatismo del asesinato de inocentes. No cualquiera, ojo, no cualquiera logra que nos duela ver cómo matan a gente inocente. Vamos, ni Marvel ni los Avengers han logrado que nos sintamos mal por todas esas personas que supuestamente mueren en Sokovia y en cosas así. No los sentimos porque no nos interesa, ni la propia trama le ha interesado enseñarnos a civiles o enseñarnos a sus familias, pero acá ya los conocíamos. De verdad, me rompió el corazón ver a Sofía muerta con esa piedra porque fue tan inesperado. Fue como que, oye, pero hacía dos capítulos atrás estaba comiendo pizza, estaba comiendo kebab, estaba comiendo, estaba disfrutando. Veamos cómo Reiner trataba a esos niños como si fuesen oro y realmente cuidaba de esa bonita generación de guerreros. Y de un momento a otro ya no están. La muerte de Udo fue impactante porque no fue una muerte espectacular, no fue una muerte de película, no fue una muerte súper dramática, no. Murió en cuestión de un abrir y cerrar de ojos y fue una muerte sucia en el sentido de que fue una muerte sin glamour, al igual que la de Willy Tibur. Y así es la muerte. Muy pocas veces vemos muertes así en series, muertes reales, muertes que digas, wow, duele. Y así me sentía, de hecho sufrí increíblemente editando. Yo sufrí cuando editaba la parte de Sofía, de Udo, de Gabi, de Colt, preocupado por su hermano. Yo de verdad no me pongo en el lugar de Colt y estaría desesperado buscando a Kakashi Jr., por ejemplo. Es increíble cómo logras empatizar, perdón, empatizar. Es increíble cómo logras empatizar con los personajes. Y tenemos, ¿qué será? Diez capítulos de conocerlos y ya son entrañables. La escritura del maestro Isayama ha mejorado un montón. De verdad, este capítulo es increíble. Y la batalla uno contra uno contra el titán martillo de guerra es para que vayas, si no has ido a ver el video, ve. Porque de verdad la edición que le puse y el dibujo de Hajime y la batalla fue increíble. Yo no sé si el final está cerca o lejos. Aunque, claro, pienso que esto fue un poco rápido, fue un poco apresurado. Pero así tenía que ser. No tenía que ser una batalla de dos capítulos de manga o tres capítulos de manga. Pero fue muy rápido. Ya derrotaron al titán martillo. Pero como que da la sensación que la cosa no ha terminado. Tenemos la sensación de que algo malo acaba de ocurrir con el abatimiento del titán martillo. Algo malo acaba de pasar si el titán martillo fue derrotado. Por cierto, le atiné a mi teoría. No lo quería decir, pero la atiné a mi teoría. Ya que muchos me decían, no que clickbite, que clickbait. O sea, no entiendo de dónde sacan tantas maneras de escribir clickbite. Pero las escribieron lo más posible. Así que, confianza en el comandante Kakashi. Porque de verdad, fui creo que el único en internet que publicó la teoría. O no me acuerdo haberla visto en otro lado. Y vamos, tenía razón. Y de hecho, en Reddit señalaban al soldado muerto. Al soldado de Mare muerto. Al soldado real muerto. Señalaban que él era. Y yo fui el único que consideré la posibilidad de que sea una de estas chicas vestidas de negro. Así que, suscríbete. Si no te has suscrito, suscríbete. Vamos. Bueno. Regresando al tema. Bueno. Al último temita de este video. Ya que no va a ser un análisis externo. Debido a... No va a ser un análisis ex... Debido a que no va a ser un análisis súper extenso. Porque, obvio. El análisis va a ser otro día. Pero... Este no va a ser un análisis sub... Debido a que este no va a ser un súper análisis. Porque únicamente son primeras impresiones. Pero sí, sí, sí. Este... En unos días o mañana ya está el análisis completo. Tengo que ver cómo voy a trabajar con el material. Ya que no puedo utilizar los fragmentos del capítulo. Así que tengo que buscar... Así que tengo que buscar qué voy a hacer con eso. Pero no se preocupen. Va a estar el análisis lo antes posible. Ahora bien. Mi casa. Vuelve a aparecer mi casa allí. Wow. 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 Volver a ver nuevamente a toda la Legión de Reconocimiento. Fue un gustazo increíble. En serio. Fue un gusto increíble volver a ver a la Legión de Reconocimiento. Bueno. No sé si se sigue llamando Legión de Reconocimiento. Pero siguen usando las alas de la libertad. Sin embargo. A la única que vemos. O la única que pude reconocer. Fue a mi casa Ackerman. Aunque Eren dice que le da gusto que todos estén ahí. Así que muy posiblemente también estén. Jan, Connie, Sasha. Y me acuerdo. Y hay un soldado que me figura que podría ser Jan, Christine. Y de hecho tiene el mismo peinado que yo. Bastante curioso. Esa situación. Así que pues bueno. Tenemos el. Así que. Así que tenemos el mismo peinado. Y no nos habíamos dado cuenta. Y pues bueno. La verdad fue un capitulazo. Pedazo de capítulo. De los mejores que ha escrito Hajime. Se llama. De los mejores. Es en serio. De hecho. Me parece que esta meritaba más el 100 que el 100. O sea. El 101 superió muchísimo al 100. Así que. De verdad. No tengo. No tengo mucho más que decir que eso. ¿No? Que lo disfruten. Disfrútalo en Kakashi Vine. Ve. Y cualquier cosa. Si me meten en strike. Pues bueno. Lo subo al Facebook. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Y fue un capitulo increíble. Yo lo disfruté. Tremendamente. Así que. Pues bueno. Te espero en Kakashi Vine. Te espero mañana. O pasado mañana. Con el análisis ya bien. Como te gusta. Con micrófono. Musiquita. De esta. Que siempre me preguntan cuál es. Así que. Pues bueno. Gracias por ver el video. Y gracias por ir a Kakashi Vine. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.